Hola amigos, ¿qué les pasa en mi canal? Yo soy Gio. ¿Cómo están? Estoy bien emocionada porque les voy a decir cuál fue el regalo más importante de Navidad. Miren, es mi perrito. Este es mi perrito. Se llama Chiqui Whisky. Mi papi me lo compró. Está hermoso. Apenas tiene un mes. Apenas está como aprendiendo un poquito a terminar porque camina un poco como pingüino y choca entre cosas. Una vez chocó aquí. Le vamos a poner Messi, Copito, Pochotón, Pepi, Totito, Totex. Pero ya al final escogí Chiqui Whisky. Y algunas veces está Flop. Ya sabe cómo hace pipí porque tiene como una carpetita y ahí hace siempre pipí. Pero le estamos enseñando cómo hacer popó afuera. Lo adoro a mis tíos. Está bien bonito y hermoso y peludito. Se me olvidó decirle que no se le cae el pelo. Escriban en los comentarios qué les parece. No se le pausa. Gracias.